...tener su resultado de esa pasada que albergaba ciertas dudas porque creía que su mujer le había sido infiel y además después, a lo largo de los años, él contaba su versión y decía tú le quisiste, obviamente, contar tu versión de los hechos y lo primero que... ...que le pasare tú de poca vergüenza y educación... ...la domició, la presentó el abogado de Manuel y eso es así... ...que la pidió, ¿eh? ¿no la pidió? ...ya está, ya... ...buenas tardes a los dos, José María, 14 años queriendo saber de tu hija, buscando, no encontrando y de repente, tú, ¿no? José Juan, en tu caso, ¿qué has sentido? ¿Es la primera vez que ves a tu hermana? Sí ¿Qué tal? No sé, me encanta ¿Pero tú alguna vez la pillaste? ¿Eh? ¿Alguna vez lo viste que te engañaba con otros hombres? ¿La pillaste? Y ella también me lo habían comentado, ella misma me lo comentó Ella misma te lo dijo No, estoy contigo y con otras personas Buen padre ha sido siempre, no ha dado lo que hemos necesitado En esta circunstancia os vais a dar un beso Juan, buenas tardes Hasta la próxima Hasta la próxima